Este es un símbolo de trabajo penal, de coherencia, de la defensa permanente de Canarias. Ha sido un dirigente político-polificado, una persona valiosa, que no deja indiferente a nadie. Y en frase de él dice así, he tenido que adoptar decisiones muy duras, pero a la vez soy muy consciente de mi aportación en estos momentos. Y siento, me siento imprescindible para dar respuesta al electorado de izquierda que se ha llevado a vuestro interés. Si asumo entender que este es nuestro reto, lo hago para defender una Canarias más justa, más solidaria, más unida. Con ustedes, Santiago Pérez. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, amigos, a todos. Esto recién viviendo. Gracias. 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 Esta es la razón, amigos y hermanos de Gran Canaria y de todas las personas. Esta es la razón por la que hemos llegado a un acuerdo. Un acuerdo al que nos hemos sumado los compañeros y compañeras asocianistas con Penerife y los verdes en nuestra isla a Nueva Penerife. Un objetivo muy claro. Un objetivo muy claro. Sumar nuestros esfuerzos para saltarnos las humillantes, injustas y antidemocráticas barreras electorales que son las que impiden que el pueblo de Canaria refleje confidelidad, como ocurre en cualquier democracia que se presente, lo que quieren en cada isla los ciudadanos de la isla. Es decir, que no vuelva a ocurrir más, que hasta el 30% de los canarios de una isla prefieren unos representantes en el Parlamento y se quedan fuera. Y se quedan fuera sus votos de la papelera. Si el Parlamento de Canarias representa de verdad al pueblo de las islas, la agenda del Parlamento de Canarias estará marcada por los asuntos que preocupan de verdad a los canarios. El parque, la educación, que ya no es solo una exigencia de todos aquellos que nos inspiramos en valores progresistas, en valores de igualdad, sino el principal valor económico de cualquier pueblo, de cualquier territorio. Contar con una población, formar la sanidad, los servicios sociales, para que no haya ningún canario que se sienta desamparado en esas circunstancias de la vida en las que es necesario sentir el aliento de los demás a través de las instituciones públicas. Porque si no son las instituciones públicas, pensando en la solidaridad de los canarios, habrá muchos canarios que se sienten desamparados. Y no tendremos derecho, o tenemos derecho a sentirnos orgullosos de formar parte de un pueblo. El patricismo de un pueblo lo viste uno, lo nombra uno con arrogancia, con altivez, cuando sabe que en ese pueblo no hay lugar a desampar. Cuando sabe que en ese pueblo hay un canario que se sienta solo en la adversidad, en la vejez, en el desempleo. Pero además, mientras el Parlamento de Canarias no representa a los canarios esa maravillosa riqueza paisajística, que forma parte de nuestro tuétano, del tuétano de nuestros huesos, estará en peligro. Tenemos que preservar. Puedo decir, en los últimos días, que Paulino Ribeo y José Manuel Soria dicen cosas distintas. Que José Manuel Soria quiere acabar con la legislación de ordenación del territorio. Y Paulino quiere respetarlo. Pero no se fíen. Las contradicciones son aparentes. José Manuel Soria lo dice con el desperpajo que le caracteriza. No quiero ordenación del territorio. No quiero planeamiento. Para que el territorio lo resuelva el mercado. Es grandísimo al chico. Y se hipotequen para siempre de que esas, que no son nuestras, de los canarios de hoy, sino de los canarios del futuro. Y Paulino Ribeo dice que quiere respetar la legalidad. Para no cumplirla. Para no cumplirla. Como lo dice. ¿Sabes? 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 En esta canaria que queremos cambiar con el esfuerzo de muchos. Se puede cambiar una ley. Se puede cambiar una ley para hacer una infraestructura. Se puede cambiar una ley que protege a las especies amenazadas de la archiciela. Nuestro patrimonio de la universidad. La tierra que nos vio nacer. Que tenemos que transmitir a los canarios del futuro. Se puede cambiar una ley. Se instorpece cualquier maniobra regulativa. Cualquier negocio. Tenemos que decir que no. Nos sumamos los socialistas de Tenerife a este acuerdo. El acuerdo democrático. Estoy seguro que habrá un largo camino que recorrer por delante. Pero ahora el acuerdo se llama la Congreso. Y oigo otros días. En la isla de Tenerife una frase que repite la gente. Les aseguro. No sé si esa frase estará siendo ya compartida. Con una especie de son. Como un índice. Porque mucha gente tiene feña. Pero a mí no lo dice la gente. Tengo que tener la humildad de decir. No sé. Si... Estoy ya apalado. Pero ¿sabes qué me dice la gente? Ya tenemos por quien votar. Ya tenemos. ¡Aplausos! Ayer con nosotros. Mucha suerte. La tarea es importante. Vamos a aplicar a ella nuestra mejor energía. Tengo la voz en nombre de un señor presidente. De una nueva generación. De gentes tinerfeñas. Izquierda. Progresistas. Tiene una cosa clara. Nuestras calles en el Parlamento. No va a servir. En ningún caso. Para perpetuar gobiernos como éste. Estará listo. Estará listo. Para insistir. Para sustentar. Un gobierno. Un programa. Un presidente progresista. Estoy esperando. Que algunas personas. Que se dicen progresistas. Llevo meses esperando. Respondan a esta pregunta. Pero no oigo contestación. Con los votos. Que están pidiendo. A los ganayos de toda la cinta. Por lo que a mí me afecta muy especialmente. Como tinerfeños. A los tinerfeños. En nombre de la izquierda. Van a investir. Volviendo el primero presidente del gobierno. Y yo digo. Con mi voto. Con el voto del Parlamento. De los tinerfeños. Que decidan que sea sobre el ascendante. No. No se lo diga. Y la suerte. Tampoco. Aplausos. 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 Y aplausos. Gracias. Cuando me plantearon. La oportunidad de dirigirme. Hoy. A ustedes. Pensé que podía trasladar. La cual podía ser. Mi aportación. y me vino a la mente una conversación que mantuve hace pocos días con una persona en un café. Ella, una mujer luchadora de mucho tiempo, me decía que ella no creía en la política, que ella no creía en los políticos. Y noté eso que noto todos los días, la decepción y la desilusión hacia nosotros. Yo le decía que ahora, que ahora más que nunca era necesaria la política y que eran necesarios los políticos militantes. Ella me respondía que quizás yo tuviera razón, saben que soy, que está, lo insisto en este momento, que quizás yo tuviera razón, pero que ella se sentía una persona minúscula, se sentía una pequeña u otra en un océano. Yo entonces pensé en esa frase, que seguro que todos hemos oído alguna vez, que dice que si uno mismo no cambia, no puede cambiar el mundo. No quiero desaprovechar hoy la oportunidad que se me da para mostrarles la emoción que me produce, que somos cientos, miles de las personas que estamos hoy aquí, que creemos en ese cambio, que creemos que el avance y el progreso de Canarias es posible, que queremos entre todos y entre todas construir un nuevo proyecto para Canarias. que queremos entre todos y todos somos conscientes, lo oímos todos los días de que tenemos una crisis terrible en España, más dramática aún en Canarias. Soy de las que pienso que nuestro peor enemigo, nuestra mayor crisis, es la respiración. Estoy convencida que los canarios y las canarias nos hemos resignado. ¡Gracias!